No, en el mes ha tocado de dos. Dios, Tini, estás montando ahí una migración, ¿eh? Desde el inframundo a tu base, ¿eh? Porque mira todas las caravanas que tienes abajo. Esperando a salir. Sí, acabo de ponerla. A si venir pa' acá, a si venga, a todos a la vez. ¿Qué cabrón? Yo es lo que tengo que hacer dentro de poco, cuando tenga pasta y no tres de oro. Jajaja. Trabala, de verdad. Comprate lo que venga. No, sí. Te vas a lucrar, cabrón. No sé qué, gracias. Yo la tengo que subir arriba a ver si consigo qué tipo de... No, pues la cosa está de movimiento, me hacen falta. De una de azufre. Y tengo aquí abajo otro edificio que no... La cheta, o la mina de oro. Por lo menos ahora... Yo la voy a por mis enemigos. Ah. ¿Qué enemigos? A ver... Eso. De ahí arriba con muchos objetos y mucha gente... Y muchas cosas. Sí, sí. Yo también voy para allá. Ni lo dudes que voy para allá. Y con 4.000, ¿qué podrá hacer? Comprarme algunas tropas de mierda? No. Tengo que mejorar cosas. Te han puesto un cazador... No se puede quedar la... Fíjate, Friggy. Te han puesto un cazador de mierda en medio de la... De la... De la... De la vía. Así no... No, pero como es neutral puede... La mierda. Así no puedes pasar. Por eso yo no me he fijado si me han puesto por aquí. Me voy a poner un Gandalf. Así no puedes... Si tiene muchos objetos, eso es bueno. Eh, está haciendo algo el PON. No me lo creo. Está yendo por el artefacto ese. Pfff, y no lo coge. Pues nada. Bueno. Vamos a por ellos. Vale, me da tiempo a luchar contra el portador de lanzas. Si son treinta y cinco de mierda. Les voy a fundir. Eh, porra, automática. Venga, paliza, ginger. Quiero que me le peguéis una paliza, ginger. Ala, venga. Deconios. Ala, ya está. Estaba por culo. Eh, no. No está. Venga, demonios, que ahora sabéis saltar. Vale, la porra. Na, no. Pues nada. Ya está. Victoria perfecta. 1.900 puntos. Y ítems a casco, porro. Antefacto. Ay, dinero. Que no sabes que bien me viene. Martinero. Me sigue poniendo moderada, macho. No te lo crees ni tú. A por ellos. ¿El qué? ¿Dónde? Eh, los lanceros estos de mierda, macho. Me sigue poniendo moderada. Ah, tú, a mí me pone a desafiante, o sea que... Dibujo, si te viene pasta. 250 que son. Son 250 todos junticos. En armonía. Esto es ir a lo loco a por ellos. Ya se me podían haber unido, macho. Me vendría bastante bien 250 lanceros. No te creas que no. Ah. Vale, ya tengo también el pabellón. Ja, ja, ja. Solo me faltan... Una unidad nivel 3. Los de los burros. Todas las demás unidades ya tengo nivel 3. Mejor me guardo los 2500 para poder, en el siguiente mapa... ...pillarlos. Me va a dar miedo a ver cuánto le quito con los dragones, macho, eso. Turno. Y muchos artefactos que colocarme, por cierto. Dios, me mata 7 osos de una el cabrón. Pero... Se va a quedar bailando cuando... Cuando me acerque a él. Con el mismo. Mierda, me ha matado. A ver si terminamos la semana pronto, porque ya voy a ir cortando ya. Vale, vale. No, si queda poco. Si esto va rápido. 6 y 9 nada más con el tane. Me niego a creerlo. Ah, mierda. No me llega el oso. Un Tini... Consiguiendo tesoros. Es dinero, eh. Chas, es que lo he organizado muy mal. Ahora no puedo atacar con el dragón. Puedo hacer esto, o puedo... ¿Qué cabrón? Me está atacando Tini también. Va, me voy a atacar con el tane, sí. Que le den al oso. Ah, me estás atacando esos enanos. Sí, macho. Pero es que eran 250. A mí también eran... No, 250 no. O 225 más. Teo Cruz por 225. Esos te dan bastante material. Espero. Sí, sí. Tenían huevo cosas alrededor. Toca con el tane otra vez. Pues nada, a seguir con la fiesta. O 205 más cerca. Joder, cuando le quiere tocar al middle del dragón. Joder, cuándo le quiere tocar al middle dragón. me me asoca que la perra que lastima 37, mierda que me le he pegado también a mi tane y me he quitado uno Que gilipollas soy Eh, que decís No, nada, que le he liado un poco parda pero vamos, no pasa nada Nada, vuelvo ahora en un momento, sigo haciendo mis cosas pero no hablo Bueno, vale Estúpido dragón, deja de matarme a los tanes Me ha matado ya dos Fuera de ahí, fuera No sé por qué coño he hecho esta gilipollez Ataca, quieres atacar Ya mía, eso no puede pasar No sé por qué coño he hecho esta gilipollez Esto ya se acabó me parece Bien Acostado, me cago en la puta, mucho más de lo que esperaba Sobre todo porque mi dragón me ha traicionado y me ha matado a dos de los tanes que tenía cuatro Bueno, pero por lo menos tendré oro y más liderazgo Ya, no puedo coger nada Me ha dado buenos materiales, eso sí Vamos a construir algo Más guardianes de runas Cofra de magos de nivel 3 o sobre las runas Hmm, runas Vale, mi turno No, no está Puedo aprovechar para recolectar No, no está No, no No, no No Coño con el naranja macho Porque las puertas son super jodidas de abrir Y que hay un huevo ejército que si no La lía Vamos a púrpura Bien, vale Que bonito ¿Cuándo son así? ¿Has cogido muchos chetos? ¿Así tanto? Nah, ahora estoy bien equipado, no creas que no Vale, para ver si puedo capturar ya todo esto de arriba Bien, estos se van Pues afuera Buah Vale, pues Vale, venga Vamos para allá Ya ni miro quien coño hay dentro de las cosas Me cago en todo 55 son... No veo cosas Zombies púdridos macho No es que me caigan especialmente bien Joder Aporta 1000 de oro Ah, siempre es bueno De momento me llevaré eso Y ahora Y ahora Luchar primero Mmm No perseguir A la mierda Que se vayan Y me teman Yo paso de perseguir Si fuera Tini si que perseguiría Pero como no estoy tan cheto Claro Como para que me den cosas gratis Por perseguir a la gente Ah, 500 Ah, 500 Vale, vea Por eso ya tengo suficiente 2000 de pasta Y tanto Que es que quiero 2000 de pasta 1000 de pasta y tanto O 2000 de pasta y tanto Hala, ya puedo construir, mirea Así ha Venir aquí bonicos Por fin Alguien ha echado diablos nivel 3 Bueno, son nivel 3, son nivel 2 Pero puedes elegir entre que o que Evolucionarlos o lo que coño sea Si, bueno Evolucion cheta Quiero decir Paso, lo dejaré defendiendo Que mierda estaba esto Esta torre Tempada de sangre, eh Ah, si, vale Habéis terminado yo vosotros de turno Porque estoy decidiendo que equiparme Prácticamente Me queda matar a 6 imbéciles Me queda matar a 6 imbéciles Y ya está Ah no, coño Y ya está Adiós Cuando veamos Uptes Un poñazo Gracias por ver el video.